Conejo solamente hervido con limón y sal Rico Lo iba a hacer en masita pero Como se esta yendo mucho la luz No quiero arriesgar que se vaya la luz Y vaya a ocupar la licuadora y eso Y yo estoy Pues me lo voy a comer mas con limón y sal Rico, rico, rico Limón Como no quieres verlo Al rato voy a resolver la clínica A ver como sigue Violeta Así que no te preocupes por eso Como quisiera que Diego volviera atrás Que rico Que todo fuera con guantes Cuando me decías que Estabas enamorado de él Lo puse a hervir con cebolla, ajo y orégano Si supieran el aroma que da Suavecito La cebolla afloja mucho la carne Música 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 Saludos.